Girate un segundo y te voy a robar solo un minutito para así seguir atendiendo a la gente, lo cual haces de forma muy habitual y es impresionante el cariño que recibís. Pero ¿sabés qué quiero que me cuentes? Lo que te pasó ayer, porque eso fue raro, porque esto lo vivís fin de semana tras fin de semana, pero contale a la gente lo que viviste ayer con esa parejita de novios. Sí, me pasó algo muy loco, algo muy lindo, porque vienen dos chicos muy jóvenes y sacan fotos y cuando se va la novia, me dice, te tengo que pedir un favor, le quiero proponer el casamiento a mi novia y somos fanáticos tuyos y quiero que sea acá en el box de tu auto. Y bueno, la realidad es que no sé cómo enganchar, digamos, y le digo, ella sabe, hace mucho que andan, bueno, en definitiva le digo, venite y preparamos, le digo, no tienen ni idea, no, no, me dice. Y bueno, puse a una persona a grabar el momento y bueno, en el momento cuando viene la chica, le digo, me pasó algo que no me pasó nunca y soy agradecido del cariño de la gente, pero este es un momento muy especial que no sé ni por dónde encarar, le digo. Hoy tu novio me vino a pedir de hacer algo acá, le digo, de tener algo muy lindo para su vida y bueno, quiero que sea él el que te lo diga, así que acá son ustedes dos. Y bueno, sacó los anillos y le pidió casamiento ahí, así que la verdad que es un momento muy, muy especial y el cual, por supuesto que soy agradecido por ese cariño de la gente y uno por ahí no toma dimensión hasta donde llega, ¿no? Testigo o nexo de un momento importante en la vida de los dos. Vamos a decir algo en concreto, le decíamos la previa, le decíamos que no, no queríamos morir. Pero la verdad que qué lindo cuando el amor los une y hay muchas parejas que hay uno que es de una marca, el otro de otra y comparten las carreras y lo disfrutan y eso está bueno. Bueno, ellos dos eran hincha de Werner. Hincha de Werner, estaban tatuados, así que la verdad que increíble. Dale, gracias. Me encantó la anécdota, seguí atendiendo a la gente como lo hace siempre. Gracias y bueno, que sean muy felices también.